Es un social, es un social, es un social Seguimos aquí con Santiago Rodríguez Tengo una sesión que se llama Llego Carta ¿Cierto? Entonces se dicen Llego Carta Y ustedes dicen ¿Para quién? A ver, Llego Carta Para quien Para Santiago ¿Qué dice? Vea, dice aquí, Night Club ¿Lo mandaron? No sé por qué Dice así con el tono de acento Querido Santi Somos unas chicas alegres que te extrañamos Más que Uribe a la presidencia ¿Recordamos esa maravillosa noche En la que bailamos y lari lari de Ah, sí, claro De Susa Y ojalá y Peñalosa hiciera para Bogotá un trencito Como el que hicimos esa noche Hoy que estás en Suso Cliente nuestro también Esto no, esto no, esto no Censura eso Qué rico verte hacer el trencito con la canción de Susa Con amor, Chantal, Zafiro, Tiffany y Luz Dari ¿Eso es verdad? Eso es macondiano ¿El trencito en un par de estos locos? ¿Puedo contarlo todo? Claro, claro Yo trabajaba en la oficina del ICFES En la oficina internacional del ICFES Era ahí en la 19 Entonces una vez salimos a trabajar Y yo tengo un compañero Bueno, ya se ha calmado Bastante sangano Entonces una vez Uno tenía que coger el bus ejecutivo ahí En la 19 Y ya era noche Pues ya Entonces estábamos ahí Yo con mi maletincito Delifes Decente, sí Esperando el bus ejecutivo No, bajémonos más Y nos tomamos una cerveza Y le dije Güey, ahí para abajo es un Feo Bajemos Casi vamos a la 19 con décima Mira esto Había Había una puertica ahí Y una escalera Con un bombillo rojo mortecino Así Y yo llegué y le dije ¿Qué? Ahí le dije No, güey No Hay que a mí una cerveza, hombre Que Mire, Sifona 500 Y yo Y nos metimos al bar Entonces llegamos a una salita así de grande Y no había nadie A la hora de yo No, una cervecita Cuando de pronto algún tipo corriendo Digo Va a empezar el show Y este que ya había Porque seguramente ya había Y yo digo Ay, camine, camine Y yo le dije ¿Pero para dónde? Si esto es una salita Camine Cuando llegamos y subimos una escalera Y se abrió una cortina Y eso era viejas en bikini Por todos lados O sea, era un estadio adentro ¿En bikini? En bikini Bailando en una pista de baile Este pidió mesa Le dije Yo no voy Yo voy a tomar una cerveza Y los te llevó él Te llevó Es que eso sí se ve No, no, sí Te llevó bolesias No, no ¿Dónde nos pueden acomodar? Entonces dieron al fondo Y yo ¿Y por dónde pasamos? Subo por la pista Cuando yo con maletín y todo Pasando viejas en bikini Permiso Permiso Y nos sentamos ahí Y bueno Nada, pues las viejas bailaban Y dije Pues qué hijo de madre Estamos aquí Pues yo bailo Y yo salí a bailar Y bailé y fresco Y pedí traguito Y no sé qué Y él Como comprábamos discos en la 19 De salsa De todo Curiosamente Él tenía un disco El de Chucha El de Hilarie Y Darie Lo tenía guardado Él se prendó De una De una de esas muchachas Pongámosle Julie O lo como sea Sí, Cindy Yagi Chuchi Charlotti Cindy Y entonces él Cindy Con ese cabello Mira yo te Un regalo para ti Y yo dije Este c*** ¿Qué va a hacer? Cuando de pronto Se acerca el disco De Chucha Y lo regale yo Este es mucha pelo Siguió la noche Ya que él no se iba A ir para la casa Él ya estaba ahí En una rumba Sí, tres días después Ya apareció el tino Apareció el tino incluso Cuando de pronto La voz en off Porque eso tiene voz en off Noche de alegría Noche de rumba Hay un estimado cliente Nos acaba de regalar Una pieza musical Que para que todos bailemos Todo en Noche de alegría Muchas gracias Como le va Bienvenido En esos sitios Nadie se conoce con nadie Porque todo el mundo está ahí Cuando de pronto Yo no he ido Yo no sé cómo es Sí sé que la gente Se agasta Cuando de pronto Pan Pan Vea Eso pareció Un jardín infantil Salen estos tipos Con las viejas Así Y yo decía Que este Y era todo el mundo En las pistas de baile Y yo decía Ah bueno Pero eso O sea Eso cambió de rumbo Sal la vida Hombre Sal la vida Eso es lo bonito De la vida Sal la vida Sí Uno a veces Con amigos Vamos Vamos Pues vamos hermanos Vamos Yo empecé con amigas Vamos Vamos Y vea Ya tiene tres años Así empieza uno hermanos No vaya a creer Nueva